Señor Presidente, mire, como compañera suya, segunda vicepresidenta que representa la oposición he sido respetuosa y paciente con su proceder. Pero esto ya raya en la vulneración de mis derechos y en los derechos de la oposición que yo represento. Usted con sus decisiones está sacando la oposición de este debate. Estaba ya la Comisión de Ética con el quórum para decidir no sólo la recusación del partido de la Uy de Cambio Radical, sino la suya también. Porque recuérdelo que la semana pasada el primer vicepresidente mandó su recusación a la comisión y usted lo levantó de la silla para seguir presidiendo. Aquí las decisiones que se han tomado por parte han sido suyas y no de la mesa directiva. Yo le pido que me respete, porque hasta ahora ha tratado de llevar las cosas con calma, Jaime Raúl. Pero esto no puede rayar en que en esta discusión una reforma que se ha anunciado tanto, pero que es tan lesiva e ideologizada que le quite usted los derechos a la oposición como cambio radical de participar del debate. Eso fue una decisión suya de no permitir que la Comisión de Ética pudiese terminar las recusaciones. Yo dejo constancia y le pido, por favor, que además de otros compañeros que la firmaron, el secretario, por favor, lea la que acabamos de erradicar.